Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida Quien da mas, quien da mas, quien se queda, quien se da Tu mujer o tu querida, quien es la favorecida Si no te decides seré yo esta vez quien lo decida I think you look like a sexy motorcycle, vroom, vroom Sigue esperando perra Kimi no toriko ni natte shimae va kito Como... Tu eres guapo pendejo Bip 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 Bip